Recuérdame mi amor cuando me vayas Recuérdame pero que seas sin llanto No quiero que en tus ojos aparezcan Tus lágrimas que a mí me duelen tanto Por cada lagrimita que derramas Yo siento en mil pedazos partido el corazón Mi corazón que siempre te ha querido Sin ponerte ninguna condición Recuérdame y sonríe como entonces Como la noche aquella cuando te conocí Y piensa que mi amor fue solo tuyo Pues nunca quise a nadie como a ti ¡Ale! Recuérdame y sonríe como entonces Como la noche aquella cuando te conocí Y piensa que mi amor fue solo tuyo Pues nunca quise a nadie como a ti Y piensa que mi amor fue solo tuyo Y piensa que mi amor fue solo tuyo Y piensa que mi amor fue solo tuyo Y piensa que mi amor fue solo tuyo